Bienvenidos a Famous Close-Up. Tal parece que la justicia comienza a llegar y es que luego de cinco meses de la partida física de Octavio Ocaña, el entrañable Benito Rivers de la serie Vecinos de Televisa, el Poder Judicial del Estado de México estuvo informando este jueves que dos funcionarios públicos de dicha entidad fueron destituidos de su cargo por posiblemente tener responsabilidad en la infracción que se conoce contra el respeto a las personas que no están vivas y quebrantamiento a las leyes de inhumación y también a las leyes de exhumación. Esto justamente se le conoce como la famosa ley Ingrid. Y es que según los primeros datos que se han revelado hasta el momento, el agente cuyo nombre es Raúl N. y la paramédica que se llama Marcelina N. fueron los primeros sancionados en esta entidad por tomar entonces fotografías con su celular del cuerpo del histrión y que esto conlleva pues un quebrantamiento directo de esta conocida ley Ingrid en la que justamente se estipula que se le hará sanciones a los servidores públicos que tomen imágenes o difundan también retratos de los cuerpos de personas que se encuentren en los incidentes. Hasta el momento entonces se sabe que tanto en el caso de Marcelina N. como Raúl N. también van a tener que pagar una garantía económica. Se está hablando incluso de 5 mil y 8 mil pesos respectivamente hasta el momento para ellos poder continuar con este proceso sin ser privados de libertad hasta el momento sin embargo para el próximo 21 de marzo es que finalmente se va a determinar si ellos van a terminar siendo vinculados a proceso o no qué es lo que va a suceder en este caso cómo continúan las investigaciones y también hay que destacar en otras noticias que la prometida de octavio caña nerea godinez estuvo informando que la cndh se va a involucrar entonces en estas investigaciones con relación al caso de el queridísimo y recordado benito rivers porque justamente dicen que la pérdida de la vida del actor ocurrió de forma irregular y se quebrantaron sus derechos humanos y entonces pues es ahora que la familia de esta celebridad se mantiene muy optimista con los pasos que se están dando gracias a dios después de que ellos estuvieron pues demostrando que no estaban conformes con las investigaciones y que había algo más que saber que había una realidad que se estaba ocultando de acuerdo entonces con algunos informes el servidor público que se conoce como raúl al igual que el tema de marcelina fueron separados de su cargo mientras se define su situación legal y quiero saber entonces qué opinan ustedes al respecto no olviden también buscarnos en nuestro fan page de facebook como famous close up